Quédate un momento si no mires hacia mi que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar